Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vuelvo con otro vídeo de maquillaje, esta vez es un tutorial utilizando todo productos low cost de Essence y NYX. Este es un vídeo pregrabado, lo grabé estando todavía embarazada, para las que no lo sepáis ya he tenido el bebé. Probablemente el siguiente vídeo sea contándoos la experiencia del parto y lo que vino después. Si no sabéis a lo que me refiero podéis seguirme en Instagram donde he contado un poquito más. Tenéis todos los productos utilizados en la cajita de información y espero que os guste mucho el vídeo. Os dejo con el paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!